Ya, es Iron One con Mario Vega en el 2012, es mi complemento, ya, suena así Tú, ven y abrázame, mi complemento Tú, ven y bésame, detiene el tiempo Bésame, abrázame y dime cuánto me quieres Soñé con una persona ideal y sé que tú lo eres Puedes hacer latir mi corazón de una manera Juro que es lo mejor caminar contigo por la acera Y hasta que muera esclavo de mis sentimientos Esclavo del amor que me das a cada momento Esclavo de tus besos y no me arrepiento Me dejo llevar por esto como ave en el viento Mi prioridad es besarte, hacerte sonreír Que seas para siempre tú, quien me haga feliz Que sea contigo lo más bello de mi vida Y subirte los ánimos cuando estés afligida Si estás dormida te despierto con un beso En despedida seas eterno tu regreso Verte de nuevo y el brillo de tus ojos Te abrazo y suspiro al besar tus labios rojos Tú ven y abrázame, mi complemento Tú ven y bésame, detené el tiempo Muchos lo dicen pero yo en verdad lo siento Eres mi complemento, estar contigo le dio sentido A la relatividad tú eres testigo Y la verdad es que te quise demasiado cuando aún era tu amigo Te imagino recostada en la flora de un planeta lejano Perdido en alguna galaxia Yo desde la tierra hacemos mórfica la resonancia Te explico que no importa lo más mínimo Toda esa distancia a veces sueño despierto Pero esto no es un sueño Porque tú en verdad estás conmigo Cuando te abrazo siento como nuestros corazones viajan Sobre nuestra mente hacia el infinito Estoy en busca de palabras nuevas para intentar demostrarte lo que tú me haces sentir Te amo y siente la existencia Tendrá que resignarme y podría dejar de existir Tú ven y abrázame, mi complemento Tú ven y bésame, detené el tiempo Tú ven y abrázame, mi complemento Tú ven y bésame, detené el tiempo Tú ven y abrázame, mi complemento 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 Tú ven y abrázame, mi complemento